Estamos en el Paseo de la Cruz y el Mar, uno de los principales atractivos turísticos que tiene el Estado Anzuate. Y junto a nuestro alcalde Nelson Moreno, nuestro equipo de turismo en el municipio, los vecinos y vecinas que han venido a acompañar una jornada de inspección que estamos realizando para justamente verificar una de las labores más importantes que se está haciendo hoy por hoy en materia de saneamiento de nuestra bahía de Pozuelo. Importante destacar las inversiones previas, la recuperación de la planta de aguas residuales Simón Rodríguez con una inversión de más de un millón de dólares. Las mejoras integrales que se han hecho en este paseo. Todo ello para promover el atractivo turístico que significa visitar estos espacios. Ahora, más recientemente, durante estos días, desde la alcaldía del municipio de Sotillo, se está realizando una labor muy importante que trata fundamentalmente de mejorar lo que tiene que ver con las aguas de lluvia que van hacia la bahía de Pozuelo, evitar que sean aguas que generen contaminación a través de la colocación de mecanismos de tubería. Así que es un esfuerzo importante que se está haciendo en tres puntos de este paseo de la cruz y el mar y que va a permitir generar mejores condiciones para los habitantes de la ciudad, del estado de Anzuate y para nuestros visitantes nacionales e internacionales.